Yo soy José Luis y empecé el proyecto porque yo estoy en un taller convencional y María la conocí y me dijo que quería hacer un proyecto de música de jazz y ahí empezamos a hacer el proyecto. Y nuestro proyecto se llama El Elemento. Y ya somos un colectivo también, colectivo de Elemento. Vale, aquí ya que hacemos Elemento, ahí aprendemos, gestionamos, hacemos los logos, el módulo técnico, el avatar y el módulo musical. Entonces en el módulo técnico aprendemos a utilizar la controladora de DJs. En el módulo música pues escuchamos diferentes tipos de música, apreciación de música. Y en el módulo avatar pues aprendemos a ver qué tipo de DJ queremos ser, a tomar decisiones acerca de un poco de autodeterminación. Porque también lo que hacemos es los talleres con Punkfish, que es una chica que hace ropa, entonces colaboramos con ella y hacemos alteraciones de ropa para luego pues para lo que quieres usar cuando estás pinchando. Y ahí de avatar hacemos nuestra propia ropa, porque yo me hice aquí mi logo y mi frase de Pamelita. Y también hacemos pinchadas, cuando nos llaman como hoy en el Museo K2M y en el Burlitzer, que es donde hacemos siempre la fiesta, que estamos eternamente agradecidos al Burlitzer. Y las fiestas que organizamos y gestionamos nosotros y en la fiesta San Cayetano también hicimos una, una pinchada súper grande que se petó en la calle y lo pasamos. Esa fue la más divertida, que me la pasé genialmente. Lo más que me gusta a mí la música es escuchar que se lo pasen bien la gente en las fiestas y que la gente baile que se lo pasen muy bien. Lo que es muy divertido también es escuchar diferentes tipos de música, cada uno viene con sus gustos y compartimos y escuchamos diferentes estilos. Puedes decir mis gustos, me gusta el reggaetón, el tecno y la música indie también. Las fiestas del elemento son diferentes de otras fiestas que vamos. Sí. ¿Por qué? Porque quien pincha son personas con discapacidad intelectual, que generalmente no se ven DJs con discapacidad intelectual en otras fiestas. Vamos, que somos los primeros a hacer música nosotros y a hacer nuestras mezclas y nuestras bases, que también estamos aprendiendo. Pero vamos, que eso es la única diferencia, porque en lo otro son fiestas. La única diferencia es esa, las fiestas. Me gustaría que las introducciones, que nos demos oportunidades a la gente con la capacidad para hacer arte y pincharlas, como la vigueta o alguno de esos que me gustan a mí, que yo los sigo en Instagram y eso. Y también tenemos Instagram, tenemos Facebook y todo, redes sociales. Le quería dar gracias a Autoplazer. Y al Museo K2M, que nos hayan invitado a pinchar. Y por darnos esta oportunidad de hacer las fiestas hoy aquí. Y nos gustaría ver a muchas más personas con discapacidad de fiesta, pinchando y produciendo el arte y entreteniendo a las demás personas. Y aquí todos somos prufes y para enseñar a la gente para que pinchen aquí. En el elemento. En el elemento, claro. Y allí nos vemos de fiesta. ¡Suscríbete al canal!